Continuamos, mis queridos amigos, continuamos esta tarde, en noche, tenemos un invitado muy especial, está recién llegando desde Venezuela, es concejal por el municipio de Chacao, pero también es el responsable de Voluntad Popular, el partido, que yo decía hace dos días, yo escribí en mi cuenta de Twitter un comentario personal, dije, Voluntad Popular es en este momento lo que Acción Democrática fue y el Partido Comunista en la lucha contra Marcos Pérez Jiménez. En un momento vamos a tener una interesante entrevista con Alfredo, vamos con Johanna Lalloya, a ver qué están pensando ustedes, qué están diciendo ustedes en las redes sociales, y ya regresamos con Alfredo. Adelante, Johanna. Gracias, Juan Carlos. Tenemos por acá a Gladys Arnaez, que nos dice, Si Ochoa tiene una mejor estrategia para salir de este régimen, que se acerque y ayude. Vinicio Huerta nos dice, Hoy Dios dado viola de nuevo la Constitución con el ataque a María Corina y los militares son cómplices por omisión. Tomás Flores Bajares dice, Excelente reflexión, Ochoa es un vendido. Rafael Forjonel dice, Extraordinaria su reflexión de hoy, felicidades. Ochoa como que se olvidó que es hijo del Táchira, el pueblo se lo cobrará. Gerson Ríos dice, Ante la devaluación de hoy y las arbitrariedades del dictador Diosdado Cabello, lo que asombra es que la sociedad no reacciona. Lisbeth dice, Y el gobierno tanto que habló de Carmona, que de un plumazo eliminó leyes, y cómo se llama lo que hacen ahora. También tenemos a Reinaldo Navas que dice, Barricadas del gobierno es la devaluación, inflación, escasez, inseguridad, impunidad, mercenarios armados y protegidos. Seguiremos con los tuiteros y regresamos contigo y nuestro invitado. Gracias, Johanna, muchísimas gracias. Iniciamos nuestra entrevista con Alfredo Jiménez. Alfredo, buenas tardes, bienvenido a DTV, a radionec.com. Bueno, decía esto en mi cuenta Twitter, porque ustedes están colocando el pellejo todos los días en la calle. Es el partido que tiene más dirigentes presos. Y hoy, en mi reflexión, reclamaba yo a Enrico Choantit, que ha dicho una cosa que a mí me luce ofensiva. Ha dicho que la gente que está en las guarimbas y en las barricadas trabaja para el gobierno, o sea, contribuye a sostener el gobierno. Son puntos de vista que se pueden tener, pero respetando a toda la gente que ha muerto, en mi opinión, no se dice. Coméntame la situación actual. ¿Voluntad Popular pudiera ser ilegalizada en cualquier momento de continuar la cosa como va? Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad, Juan Carlos. Ciertamente, Voluntad Popular, y como tú nos decías y nos comparabas honrosamente con lo que fue Acción Democrática en los años 50, en la dictadura de Pérez Jiménez, hoy estamos enfrentados a un régimen que ciertamente ha perdido todos los visos del gobierno democrático y se ha quitado la careta y ha mostrado su cara más autoritaria y más dictatorial. Hoy, Voluntad Popular, sin duda, es uno de los partidos más perseguidos. Yo creo que, de hecho, lo están ilegalizando. Tenemos a Leopoldo López preso. Fuimos víctimas de tres allanamientos el mismo día. Yo estuve ahí, en el centro plaza, en nuestra sede principal. Además, tenemos a Carlos Vecchio, nuestro segundo hombre del partido, que es el coordinador nacional político, en la clandestinidad. Lo vimos el sábado, que nos acompañó en la marcha, en un acto de valentía. Tenemos al general Antonio Rivero, que además fue conocido no solamente por su excelente gestión en posición civil nacional, sino por denunciar la injerencia de los militares cubanos en la Fuerza Armada Nacional. Además, tenemos a Daniel Ceballos, un alcalde en ejercicio, preso, así como el alcalde Enzo Escarano. O sea, tiene Enzo Escarano... No es de voluntad, por su propio partido, pero recibió el apoyo de voluntad. Bueno, de todos, de la unidad. De todos, de la mesa, de la unidad. O sea, ustedes tienen dos dirigentes presos, dos dirigentes en la clandestinidad. Esa es una cosa muy delicada para un partido. Ahora, acabas de escuchar a la doctora Cecilia Sosa. La doctora Sosa hace un análisis jurídico-político y concluye, en Venezuela no hay democracia. Y refrenda las palabras de María Corina Machado y del propio Leopoldo López, que dicen que en Venezuela hay una dictadura. Ahora, ¿a una dictadura? ¿Cómo se combate una dictadura? Porque hay quienes dicen que hay que hacer un crecimiento popular, que hay que irse a los barrios, hacer la masa crítica, diría un analista marxista, para poder sacar con elecciones al gobierno del poder. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a la lucha contra una dictadura? Hoy tenemos que diferenciar la dictadura clásica, la dictadura de Pérez Jiménez, tal vez a la dictadura que hoy nos plantea Nicolás Maduro, una dictadura postmoderna, una dictadura del siglo XXI, una dictadura donde el gobierno sin duda trata de mantener las formas, pero en los últimos 30 días hemos visto cómo han acelerado la represión, la tortura y la violación a los derechos humanos. Y además, ¿cómo criminalizan la protesta? ¿Cómo criminalizan sobre todo la disidencia desde el punto de vista político? Y todo el que no esté con el gobierno hoy está siendo incluso amenazado de prisión. Nosotros planteamos además una lucha en la calle, una lucha no violenta, una lucha pacífica, y ahí nos vamos a mantener, nos mantenemos en esa ruta, y creemos que una dictadura hoy, como la que está planteada en Venezuela, se manifiesta en la calle, en la calle al lado de los venezolanos. Porque la gente no está protestando porque esté Leopoldo preso, sin duda un grupo está muy indignado, otros lo harán por el tema de lo que pasó hoy con María Corina, o lo que puede pasar el día de mañana con cualquier otro dirigente. La gente hoy está en la calle protestando porque no consigue papel toalé, porque no consigue aceite, arroz, el pollo, la harina pan, y además, para rematar este tema social y económico, hoy lanzan el CICAT 2, que es una nueva devaluación. Ponen el dólar oficial en 55, cuando estuvo en 4.30, luego a 6.30, luego a 11. Una devaluación aproximadamente del 500%, el 470, una cosa así, eso es abrumadora. Pero fíjate tú, la experiencia del año 2003, las marchas y las contramarchas terminaron agotando el movimiento popular, de un modo que quedó exhausto. Luego el paro dejó a la gente exhausta porque no tenían una finalidad. Aquí lo podemos decir porque no estamos controlados por las leyes venezolanas. Si no tienen carácter insurreccional, o sea, intentar salir del régimen, este movimiento puede terminar agotado en las calles de Venezuela. Pues justamente ese es el camino, Juan Carlos. Nosotros no estamos haciendo esto por hobby, nosotros no estamos haciendo esto porque queremos desestabilizar un gobierno. O sea, tiene carácter insurreccional. Nosotros queremos cambiar el gobierno. Nosotros queremos que en el corto plazo, dentro de la Constitución, cambiemos a Nicolás Maduro. No solamente a Nicolás Maduro, que es el primer paso, y lo decía Leopoldo en su carta que le dio Lilian el sábado en la marcha. Exigimos la renuncia de Nicolás Maduro. Ese es el primer paso. Pero no es cambiar a un hombre por otro, es cambiar a un sistema de gobierno. Queremos cambiar, además, la forma que hoy el gobierno tiene secuestrado a todos los venezolanos desde el punto de vista institucional. Pero además, queremos denunciar, y aquí aprovechamos y lo estamos haciendo, y mañana vamos a Washington a hablar con varios senadores y congresistas, de denunciar la injerencia cubana en el gobierno venezolano. Hoy los cubanos manejan, no solamente el tema militar, que lo sabemos y era como más evidente, manejan cosas tan vitales como el registro civil, el CNE y todo lo que tiene que ver hoy con el registro civil, con la emisión de pasaportes, con todo el tema de lo que antes manejaba la Unidex, hoy está en manos de los cubanos. ¿Qué tanta similitud le consiguen ustedes a este tema de la intervención cubana en la política nacional y en la administración pública nacional a la que tenía en la Chile de Salvador Allende en el año 1973? Pues yo creo que es parte de un mismo libreto. Sin duda se han envejecido los actores, pero es el mismo libreto. Hoy vemos la injerencia cubana, pues tal vez citando el ejemplo de Allende, pero lo vemos hoy mucho más real, impactándolo yo de forma muy cercana, como lo has hecho tú en el quehacer diario de Venezuela. Como incluso desde el punto de vista de lo que pasaba con Pedeval, la viceministra del tema alimentario era una persona del régimen cubano. Hoy vemos cómo el tema militar ha estado permeado y la represión, y yo lo he hablado con varias personas aquí, la represión, la forma en que ellos reprimen, obedece a ejercicios planteados por el ejército militar cubano, valga la redundancia, disculpa. Prácticas cubanas. Prácticas cubanas, por todo lo que tiene que ver con entrenamiento cubano. Pues estamos convencidos de que no solamente hay un polvorín dentro del gobierno nacional por las diferentes posiciones, porque al no estar Chávez, como el mismo Diosdado lo decía, las posiciones ahí no son monolíticas, no son únicas. Hay, sin duda, lo que plantea Maduro, que es muy cercano a los Castro, y también lo que plantea Diosdado, que es mucho más militarista. Es decir, hay dos posiciones encontradas, y estoy seguro que Nicolás Maduro todas las noches tienen que dormir con unos abiertos y unos cerrados porque saben que quieren, a lo interno, quieren el cambio de gobierno. Pero también hay situaciones encontradas a partir del ámbito de la llamada oposición política. La postura de Ochoa es individual, la que has dicho hoy, pero también vemos a un Capriles que hoy solo declara, por ejemplo, dio condolencia sobre la muchacha que falleció ayer en los nuevos teques, que así llaman este sector. Luego se ha dedicado a hablar del SICAP y de la devaluación. O sea, hay un compromiso que uno observa, lo voy a decir como uno lo percibe, a lo mejor uno está totalmente equivocado, pero es un compromiso como más o menos, como que no completo, como que hay unos que están y otros que están más o menos de acuerdo a cómo la situación se desarrolle. Eso, qué tan bueno o qué tan malo es para esto que hemos denominado desde acá la rebelión popular más importante desde la guerra federal en Venezuela, más importante incluso que la que tumbó a Marcos Pérez Jiménez. Cuando Marcos Pérez Jiménez no hubo gente en la calle haciendo lo que está haciendo el pueblo de Venezuela en este momento, yo creo que en la unidad, a diferencia del gobierno, hay unos matices, pero el objetivo es el mismo. No perdamos de vista el objetivo. Aquí no es ver quién está de un lado o quién está de otro, sino más bien cómo sumamos todas las voluntades para lograr el cambio político del gobierno en el corto plazo. No perdamos eso de vista. Cuando Leopoldo salió a la calle con María Corina y con Antonio Ledesma, que además legitima muchísimo la posición de lo que se llamaba la salida, la salida planteada era salir a discutir a la calle con los vecinos, con asambleas de ciudadanos, con asambleas populares, los mecanismos que dentro de la Constitución existen para sustituir un gobierno. La renuncia, la constituyente, la reforma, la enmienda, y todos los mecanismos que existen. ¿Qué pasa? Esto se aceleró. Aceleró no por un tema político, insisto, se aceleró por un tema económico, social. La gente está cansada de lo que está sucediendo en el país y creo que salió esta manifestación. ¿Qué pasa dentro de la MUD? Como te decía, hay matices. Enrique estuvo el sábado en la marcha. Estuvo el sábado acompañando a los estudiantes, acompañando a todas las personas que estamos en contra de un régimen como el que nos plantea Maduro. Tienen sus posiciones, son respetables, pero al final yo estoy seguro que Enrique y todos los demás líderes de la MUD están trabajando desde su trinchera por conseguir el cambio en el corto plazo. Claro, pero el problema para los venezolanos, para los que están poniendo el pellejo en las calles, para los que están cayendo muertos en las calles, es que si no reman todos en la misma dirección, este movimiento está apareciendo como un movimiento débil o terminará pasando por encima de sus dirigentes. Pero en primera instancia, si Capriles no asume la misma postura de María Corina Machado, en términos reales, en términos prácticos, el movimiento se va a ver debilitado. Claro, pero ahí tenemos cada quien su posición. Yo te voy a citar un ejemplo. ¿Qué pasó el 2 de febrero cuando Leopoldo, María Corina y Antonio Ledesma fueron a la Plaza Abrión y llamaron a todo el tema de la salida y se convocó el 12 de febrero? Algunas personas no creían en ese mecanismo. Algunas personas incluso plantearon que este año fuese un año sabático para la oposición porque no había elecciones. Y la MUD no puede ser una agencia electoral. Tiene que ser la representación del pueblo que está en contra del electoral. Eso lo dijo el secretario ejecutivo de la MUD, el señor Ramón Guillermo Aveledo. Entonces, yo creo que ahí, en ese momento, se plantearon diferentes posiciones. Pero la calle, la gente, la voluntad del pueblo en la calle manifestando ha pasado por encima a esas peticiones y creo que ha hecho que muchas personas se den cuenta que ahí está un objetivo claro. Y ya te decía, Leopoldo planteó la renuncia. Esa es una de las vías. Otra de las vías puede ser el mecanismo electoral. Pero hoy tenemos muchas dudas sobre lo que pasa en el CNE. Creemos, insisto, que hay que buscar un objetivo claro. Todos lo tenemos, pero tenemos que ir, como tú dices, remando hacia el mismo lado. La misma gente le ha pasado por encima a los dirigentes, y lo digo con propiedad, que han estado en contra del llamado a la calle de forma pacífica. Les ha pasado por encima porque la gente ha manifestado popularmente su descontento. ¿Qué pasa? Hoy, sin duda, el cerco mediático nos hace mucho daño a los venezolanos. Pero hay una encuesta de datos, yo no sé si tú la has visto, donde dice que, ¿por dónde se informa usted? 44% por la televisión, pero 41% por las redes sociales. Ese mecanismo, el Twitter, que yo lo llamo el panfleto del siglo XXI, es una oportunidad para que sigamos todos vigentes en la protesta y sobre todo articulados hacia un objetivo común. Al retorno, vamos a tratar, vamos a saber primero para que nos comentes con quién te vas a reunir. Esto te va a traer algunas contradicciones con el gobierno venezolano, porque ellos ven así como satanizando permanentemente al gobierno norteamericano. Pero al retorno, vamos a regresar a el desideratum de la salida. Si la salida no tiene desideratum, o sea, ¿cuál va a ser el desideratum? ¿Cómo lo objetivizas tú? Porque tú te imaginas que esta gente que está en la calle, alguien haga lo que hizo Enrique Mendoza hace unos años, los envíen para su casa y les pidan que vayan a elegir candidatos a diputados por elecciones primarias. Es casi, digo yo, es una contradicción tremenda. Pero ya lo vamos a hablar con Alfredo Jimeno, quien es el responsable de Voluntad Popular en el Estado de Miranda y el concejal en el municipio de Chacao del mismo Estado. Ya regresamos. Mis queridos amigos, continuamos. Esto es A Punto por DTV. Nuestro invitado, Alfredo Jimeno, es el responsable de Voluntad Popular en el Estado Miranda y el concejal del municipio de Chacao. Algunos dicen que en la próxima elección pudiera ser un fuerte candidato a ser alcalde de ese municipio, pero ese es un tema para el futuro, eso no es un problema del presente. Pero tenemos a Johanna Lalloya con lo que está la gente diciendo en las redes sociales. Adelante, Johanna. Gracias, Juan Carlos. Tenemos por acá a Piero Fecoroti que dice es preferible perder un año escolar que la vida con este régimen. Rosa Pérez dice Venezuela ardiendo. Lo que no entiendo es gente que viviendo aquí pregunte por qué nuestros muchachos protestan. Rafael Acosta dice en Venezuela hay que hacer cola hasta para pensar. Vinicio Huerta por su parte nos dice cuando niño mi mamá como secretaria nos daba mejor nivel de vida que cualquier profesional hoy en día en Venezuela. Desde la cuenta protesta Valera dice la resistencia está cumpliendo también en toda Venezuela funciones que los organismos de seguridad deberían hacer por obligación. Desde la cuenta lo verás y lo real dice ya está bueno de marcha aquí lo que hay que hacer es un paro nacional la gente no sabe lo que se viene. Yorliani Mavares dice en Venezuela lo único que se ha perdido son las balas y la gente dispuesta a detonarlas como si la vida de otros no valiera nada. Por último Carlos Acosta tanta gente tan inteligente y sobresaliente en Venezuela y la impresión que dan los del gobierno sobre nosotros no nos permite brillar. Regresamos contigo Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias Johanna muchísimas gracias cada vez está más interesante y más inteligente la participación de nuestra querida audiencia en las redes sociales. Bueno, estamos rodeados estoy viendo gente de la mesa de la Unidad Democrática de Miami acá en nuestro estudio les damos un saludo a todos ustedes queridos amigos. Continuamos con Alfredo Jimeno Alfredo, el tema de la visita a la capital de los Estados Unidos a María Corina Machado le ha costado esta tremendura del presidente de la Asamblea Nacional ¿qué buscas mañana en la capital de los Estados Unidos? Primero respaldar lo que ha hecho María Corina y lo que han hecho otras personas que han venido a difundir lo que está pasando en Venezuela. Además agradecemos todo el apoyo de los medios internacionales que han hecho que lo que pase en Venezuela vuelva a estar en el radar y en el ojo del mundo porque sabemos que lo que pasa a lo interno pues ni siquiera los mismos venezolanos nos enteramos. ¿Qué queremos hacer en Washington? Queremos hablar con algunos congresistas perdón congresistas y senadores tenemos contactados a Marco Rubio a Mario Díaz-Balard a Eliana Ross a Joe García estamos contactando a Bob Menéndez del Partido Demócrata para constatar primero y tenemos algunas pruebas de violación de derechos humanos queremos seguir engrosando el expediente de este gobierno algunos me dicen oye eso no va a quedar en ningún lado yo creo que cuando retomemos el Estado de Derecho en Venezuela va a haber ya algunos expedientes donde señalicen algunas responsabilidades luego de eso queremos también defender todo lo que ha sido la criminalización hacia nuestro Partido de Voluntad Popular lo que ha pasado con Leopoldo López lo que pasó con Carlos Vecchio lo que está pasando con Daniel Ceballos también sumamos a Enzo Escarano y hoy lo que le hicieron a María Corina Machado es decir desenmascarar una democracia falsa por una dictadura real que hoy tenemos en Venezuela y sobre todo la violación a la voluntad popular de estos pueblos y seguir trabajando justamente en mantener el tema Venezuela vivo en el concierto internacional tener a Venezuela como un punto importante para que también Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial que todos los días nos compra una cantidad importante de barriles de petróleo pues se da cuenta que con ese dinero está financiando un gobierno opresor y no puede terminar satanizada a voluntad popular como un partido sabes que en América Latina y eso también tiene mucha responsabilidad que ver con lo que ha hecho en el pasado los Estados Unidos hay una especie de satanización de lo que hacen los Estados Unidos y por eso hay un alineamiento en contra de este país aun y cuando Daniel Ortega tiene un tratado de libre comercio pero de frente hace negocios y por el otro lado mete puñaladas contra el gobierno no pudiera terminar Alfredo Jimeno satanizado al llegar a Venezuela usted fue a buscar el cheque de la CIA para seguir pagando la insurrección en Venezuela es que nosotros no estamos pidiéndole cacao a Estados Unidos no estamos pidiéndole que nos invadan ni mucho menos estamos poniendo el tema de Venezuela en la agenda y garantizando que sigue estando en la agenda como estoy yo aquí y a María Corina está en Perú María Corina se fue a Perú otros compañeros están yendo hacia países de la región Perú, México, Chile para poder seguir trabajando en estos temas y que insisto esto no quede en el aire es muy importante para nosotros que el tema no se quede en el aire y que se materialice de una vez y llamarlo por su nombre a una dictadura que tenemos hoy en Venezuela Si los tiempos se siguen adelantando los tiempos reales de la política venezolana como siempre ha ocurrido en el país y no creo que esta vez vaya a ser diferente esto va a tener una solución militar ¿Ustedes apoyarían una solución militar a la crisis venezolana? No, no podemos como demócratas apoyar un atajo de esa manera sin duda los militares tienen un peso importante y lo han tenido en la historia del país Es la policía constitucional constitucionalmente es la policía constitucional Solamente exigimos eso que se cumpla la constitución que ellos no se dejen seguir partidizando políticamente como lo ha querido hacer desde Chávez hasta Maduro y sobre todo insisto con la injerencia de los cubanos en Venezuela nosotros queremos que los militares respeten la constitución pero nosotros sí exigimos que se pronuncien ante la cantidad de violación de derechos humanos y sabemos además porque tenemos información de que estos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana estos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana no cuentan con el respaldo de todo el estamento militar Venezuela ha tenido militares demócratas como Wolfgang Larrazábal que ayudó a una transición pero ha tenido militares no demócratas como Marcos Pérez Jiménez que trabajó para derrocar al gobierno legítimamente constituido del propio escritor Rómulo Gallego y mira donde terminamos en una dictadura militar-militar y en esta misma silla donde tú has sentado militares venezolanos han propuesto una dictadura militar-militar durante tres años para acabar con la violencia que hay en las calles de Venezuela para desarmar a los grupos violentos yo no creo que esa sea la salida eso es respetable esa posición pero nosotros no creemos que tenemos que salir de un gobierno militarista a otro gobierno militarista nosotros no estamos en esa agenda ni mucho menos en la agenda de un golpe de estado ni ningún atajo fuera de la constitución insisto nuestra protesta es pacífica no violenta y dentro de la constitución pacífica no violenta y dentro de la constitución un golpe militar contra un gobierno que no respeta la constitución también está en el marco de la constitución sería el 350 aplicado en todo su extremo o sea no habría ilegalidad es una forma de interpretarlo y es un buen punto pero si eso llegase a pasar nosotros tenemos que llamar inmediatamente a elecciones porque si no seríamos también oposición a un gobierno militar el hilo constitucional en venezuela si se va a capriles viene diosdado vete capriles significa 20 diosdados 20 maduro así lo dijo si maduro vete ya es 20 diosdados bueno eso es legal en venezuela porque el hilo constitucional es lo que la gente no quiere que se rompa sino que se mantenga una sucesión de eventos que lleven a una nueva elección sin que se rompa el llamado hilo constitucional bueno en ese escenario el planteamiento es que si el presidente renuncia o ante la ausencia absoluta del presidente antes de la mitad del periodo asume el vicepresidente entiendes tiene que llamar a elecciones el caso de que diosdado 20 ya sería después de la mitad del periodo que asume el presidente de la asamblea nacional o que renuncie detrás del presidente el vicepresidente y llegue diosdado 20 ya también es una realidad es otro escenario ahí se abre el abanico de opciones pero nosotros no estamos de acuerdo de detener ni a maduro ni a diosdado en ese puesto nosotros creemos que debemos tener una salida constitucional que no solamente cambie al hombre que está en la presidencia sino que cambie a este sistema de gobierno se dice que el gobierno está tratando de negociar un emisario de nicolás maduro está tratando de negociar con leopoldo lópez su liberación me quedan 30 segundos de programa negociaría leopoldo lópez su liberación a cambio del cese a las actividades de calle que se están realizando en venezuela eso es falso no se está planteado y además creo que lo que hizo leopoldo el día que se entregó el 18 de febrero fue para demostrar que no tiene miedo y que un gobierno además tenía que reprimir a los venezolanos para poder mantenerse en el poder el pueblo sigue firme en sus convicciones y estoy seguro que saldrá más pronto que tarde para llenarnos a todos de esperanza y seguir trabajando por la construcción del cambio político en corto plazo muchísimas gracias por haber venido al programa para nosotros un placer haberte tenido las puertas abiertas y nosotros esperamos mis queridos amigos que el programa haya servido para que usted haga su propio análisis y llegue a su propia conclusión feliz tarde feliz noche que el señor los proteja a todos el próximo 24 de febrero el próximo 24 de febrero ¡Gracias!